En primer lugar, lo que quiero es excusar la ausencia del director, de Henning Carlsen, que sí estará presente en el festival. Bueno, Memoria de mis Cotastistes es la adaptación de la obra literaria del mismo nombre de Gabriel García Márquez. Esperemos que en este caso tenga un resultado quizá más de acuerdo a las expectativas que siempre han tenido sus novelas, cuando se han adaptado. Y hemos tenido el lujo de contar con Jean-Claude Carrière en la adaptación del guión. También muy contentos con el casting que tenemos, especialmente con Geraldine Chaplin, que tiene un papel muy importante, haciendo el papel de la Madame, del Bourdelle. Y destacar también la composición musical de Javier Navarrete. Bueno, no quiero hablaros mucho de la película, espero que tengáis muchas ganas de verla y ya no me lo veréis. Agradecer también al festival, que desde el inicio... Ah, estará, perdón, tenemos la participación especial de Ángela Molina, de Olivia Molina, que también estará en el festival. Y lo último que quería decir es agradecer al festival por su firme decisión desde el inicio en la película. Gracias. Fue la primera que vi. Hola, buenos días. José María Morales, productor de Huilaya, y también en principio agradecer al festival de Málaga, en este 15 años, 15 años día del festival. La película que produzco para mí es una película muy especial, porque habla de un tema que es muy próximo, o debía ser muy próximo, y sin embargo es muy lejano, que es la realidad del pueblo saharaui. Llevo desde hace tiempo queriendo hacerla con Pedro P. Rosado, que es un hombre que, como sabéis, ha hecho mucho documental, que es un gran conocedor del mundo saharaui, pero desde un principio lo que a mí me pareció interesante es hacer una aproximación, pero no desde el punto de vista político contando esa realidad, sino una ficción, aprovechar una ficción, y la ficción que contamos son dos hermanas, es el reencuentro de dos hermanas saharauis, una que vive en España, que por la muerte de la madre vuelve a los campamentos y se encuentra con esa realidad de los campamentos, con una hermana paralítica a la que tiene que apoyar, y la madre, como todas las madres inteligentes, previo que la única posibilidad de que su hermana fuera para adelante es la asistencia de esta hermana. La película la hacemos todo con actores naturales, porque, lógicamente, en los campamentos no se ha desarrollado todavía, pues el cine no hay, hay mucho interés y realmente yo creo que hay una escuela, incluso ahora que se quiera abrir una escuela de cine, pero realmente no hay. Había mucho interés por gente que quería estar con el equipo de cámara, aprendiendo el sonido, pero todos los actores son naturales y todos son saharauis, y el equipo, pues es un pequeño equipo español, 100%. Y os contaba que no quería incidir directamente con el planteamiento político y la película ha tenido un recorrido, ha estado en el Festival de Abu Dhabi, que ganó el premio a la mejor actriz, después estuvo en Berlín, y en Berlín tuve la suerte de conocer una magnífica película, también sobre el tema saharaui, que es producida por Javier Bardem y dirigida por Álvaro Longoria, que también está en nuestro festival. Y digo que tuve la suerte, primero por verla, porque es una magnífica película, y he tenido la suerte, la vamos a distribuir nosotros también, y cuenta justo lo que la nuestra no cuenta, que es el planteamiento político. ¿Qué pasa? ¿Qué son los campamentos saharauis? ¿Cuál ha sido esa historia de 36 años que llevan viviendo 150.000 personas en los campamentos absolutamente olvidados? Una provincia que fue una provincia española, yo creo que lo cuenta, y es un poco el contrapeso de esta película nuestra, que es una película de ficción, y bueno, pues nada, espero que les guste. Muchísimas gracias. 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 Gracias.